En Cliniker Clínicas podemos dar por pagado un tratamiento incluso antes de su realización si el paciente nos anticipa el dinero. Para ello desde la pestaña datos económicos añadiremos un nuevo ingreso cumplimentaremos el formulario del pago en la parte de la derecha con los datos generales del pago como la fecha que viene precargada, la forma de pago que elige el paciente para pagarnos el importe que nos pagará el paciente y en la parte de la derecha marcaremos los tratamientos que queremos dar por pagado. Si por ejemplo decide pagarnos este tratamiento aunque como vemos está en rojo como que está pendiente de hacerse lo marcaremos, distribuiremos el pago y lo guardaremos. El sistema generará el pago, podremos desde aquí incluso darle al paciente un documento justificativo del pago como por ejemplo un recibo y al aceptar incluso se levantará el recibo en pantalla para poder imprimirlo o descargarlo en formato PDF y mandarlo por mail. Gracias. 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 Gracias.